La historia de México se ha escrito en la espalda del vencido, la cuenta el que gana. Por ello, la historia es utilizada. Tu mejor defensa es el conocimiento, la crítica, el cuestionar las versiones oficiales, ligada a las versiones de los ganadores. Conocerse es entenderse. Quédate conmigo y viajemos al pasado. Conozcamos más ese momento histórico crucial de México, la Revolución Mexicana. Conocerse es el conocimiento, la historia de México. Eso ya todos lo sabemos. He aquí 10 cosas que quizá no sabías de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue entrevistado por el periodista norteamericano James Krillman en marzo de 1908. En dicha entrevista, Krillman le cuestiona el largo periodo de gobierno, a lo que él contesta haciendo una invitación a cualquier partido opositor a contender en elecciones. Textualmente dijo, Y es que, aunque el disgusto entre la población mexicana ante las marcadas desigualdades sociales de la dictadura de Porfirio Díaz era una realidad mucho antes de que comenzara el movimiento revolucionario, es a través de esta entrevista que se empieza a movilizar el partido antireleccionista liderado por Madero y los hermanos Flores Magón. Con esto comienzan a materializarse los ideales del conocido sufragio efectivo no reelección. James Krillman recibe como encargo personal de Porfirio Díaz el hacer un libro para desmentir lo que relató John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro, donde hablaba de las desigualdades sociales muy enfáticamente de lo que ocurría en las haciendas jenequeras con la mano de obra esclavizada de indios yaquis y mayas y el provecho que de ella obtenían las manos extranjeras. Madero se entrevistó con Porfirio Díaz, días antes de las elecciones. En este encuentro Díaz alentó a Francisco Madero para continuar con sus pretensiones democráticas. Sin embargo, al poco tiempo Madero fue acusado del robo de cierta cantidad de guayule que había sido cortado por empleados suyos y que pertenecían a la hacienda vecina. Esto en realidad fue una estrategia para detener su candidatura y su cada vez más creciente popularidad. Dato histofílico, el segundo nombre de Francisco I. Madero, el que siempre se ha abreviado con una I, por mucho tiempo se creyó era Indalesio, pero no, en realidad es Ignacio. Sus padres le bautizaron Francisco por Francisco de Asís e Ignacio por San Ignacio de Loyola. Tras este encuentro inútil, Madero intentó un último recurso de paz y envía una carta a Díaz, pidiéndole que dejara el cargo de presidente y detuviera los agravios y persecuciones que sus gobernantes y seguidores cometían en contra de los antireleccionistas. Obvio, esta carta no fue tomada en cuenta y muchos seguidores del movimiento maderista fueron afectados, entre ellos parte de la familia de Madero. Dato histofílico, algunos allegados cercanos a Madero hablaban de él como un hombre con cualidades filantrópicas. Así, fundó un comedor público para atención a los necesitados, adoptaba niños indigentes y los enviaba a colegios, pagando sus colegiaturas. Creó escuelas que él mismo sostenía, contribuía a hospitales y obras de beneficencia, participaba en la curación de sus peones gracias a sus conocimientos en homeopatía. Un telegrafista salvó de muerte a Madero. Tras haber salido de la prisión de San Luis Potosí, Madero debe permanecer ahí para conservar su libertad condicional. En los primeros días de octubre llega un telegrama por parte del coronel Samuel García Cuellar, ordenando al jefe militar de San Luis Potosí apresar y matar a Madero. José H. Portillo, el telegrafista que transmite el mensaje simpatizante del movimiento de Madero, le pide a su receptor en San Luis Potosí que ponga sobreaviso a Madero del riesgo que corría. Así que prepara rápidamente la fuga de San Luis Potosí, en la cual Madero se rasuró la cabeza y vestido de mecánico toma el tren del norte que le lleva a San Antonio, Texas. Una medida para contrarrestar la popularidad de Madero en Sinaloa, los policías soltaron a los prisioneros y les daban silbatos y naranjas para boicotear las actividades de Madero. Aquiles Cerdán fue quien dio inicio al movimiento revolucionario el 18 de noviembre de 1910 en Puebla. Después del fraude electoral, Madero le encomendó dirigir la insurrección. De esta manera, la policía de Puebla se entera de ello y ataca el domicilio. La familia de Cerdán, acompañados de simpatizantes de Madero, resisten el ataque. Sin embargo, las fuerzas federales enviaron cerca de 400 soldados y así se da el primer enfrentamiento abierto y surgen los primeros mártires del movimiento. Este sacrificio no fue inútil, sirvió como inspiración para muchos otros revolucionarios que fueron uniéndose a la causa. Aunque el 20 de noviembre es la fecha oficial de inicio de la Revolución Mexicana, este episodio anticipa su comienzo. Al estallido de la Revolución, el gobierno norteamericano dispuso 20.000 soldados en la frontera mexicana para evitar la introducción de provisiones o envío de refuerzos a los revolucionarios y para estar en situación de invadir en caso de muerte del presidente Díaz. Y es que el presidente Tav era hermano del dueño de la Pearson Sun Company, con fuertes intereses económicos en México. Los enfrentamientos más cruentos de la Revolución Mexicana no fueron en contra de Porfirio Díaz o Victoriano Huerta, sino entre los mismos revolucionarios, que desde sus diferentes frentes defendían causas distintas. Después de que Madero toma la presidencia en 1911, éste se distancia ideológicamente de Zapata. Madero, por su parte, sus ideales estaban en torno a un cambio de las autoridades de gobierno, federales y estatales, más no de las estructuras políticas. Por otro lado, para Emiliano Zapata, la solución era estar a favor de la gente humilde, sin considerar los procesos legales, pues las tierras eran una necesidad vital para los campesinos. Para quienes no tenerlas significaba días de hambre y pobreza, al no poder sembrar y cosechar productos de autoconsumo y venta. Después de la muerte de Madero y tras tumbar el poder a Huerta, los revolucionarios se dividieron en dos bandos, constitucionalistas y convencionistas. Los constitucionalistas conformados por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pablo González y demás seguidores. Por el lado de los convencionistas estaban Francisco Villa y Emiliano Zapata. Este movimiento comenzó como revolución y terminó realmente como un conflicto civil, con claro apoyo por parte de Estados Unidos, que estaba a favor del bando de los constitucionalistas. El gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza instituyó el municipio libre, legalizó el divorcio y estableció la jornada laboral máxima y el salario mínimo, pero también reprimió las manifestaciones obreras y paralizó la reforma agraria. Francisco Villa y Emiliano Zapata no se conocieron hasta el 4 de diciembre de 1914, tres años después de iniciado el movimiento y cuando Francisco y Madero ya había fallecido. Se reunieron en Xochimilco, territorio que era controlado por Zapata, en el cual se defendían los límites territoriales de cada uno y la estrategia que utilizarían en contra de Venustiano Carranza. Y es que los ideales que perseguían en su lucha no estaban siendo contemplados por Venustiano. Dato histofílico. Al parecer a Francisco Villa no le gustaba traer la cabeza descubierta o amaba los sombreros. En su juventud le llamaban el gorra chueca. En diversas fotografías casi siempre aparece con algún sombrero de distinto tipo, tejano, de charro, de uniforme de federal, guaripas o de palmas de tejano. Francisco Villa invade territorio norteamericano. Sí, así como lo oyes, el 9 de marzo de 1916 quedó para la historia la primera invasión de México a Estados Unidos, con 600 soldados de la División del Norte empieza la batalla de Columbus, Texas. Tras seis horas de combate, las fuerzas de la División del Norte se retiran. Quizá esta no fue una victoria como tal, pero sí una importante afrenta para los Estados Unidos, que después de esto envía cerca de 5.000 soldados en busca de Villa. A esto se le llamó la expedición punitiva, la cual no tuvo frutos, pero sí impactó fuertemente en el ánimo y en los sentimientos nacionalistas mexicanos de larga duración. El ataque fue a causa de la enérgica intervención que estaba teniendo Estados Unidos a favor de Venustiano Carranza. Tres años después de que muere Francisco Villa el 6 de febrero de 1926, el velador del Panteón de Parral informa de la profanación de su tumba y que de ella se había extraído su cabeza. Este acto de agravio se le adjudicó a Francisco Durazo Ruiz. Alrededor de este suceso se dicen muchas cosas. Una de ellas es que la Sociedad de Skull and Bones de Yale, en su colección de cráneos está la cabeza de Villa, obtenida de la venta que le hace un mercenario llamado Emil Humdal a Fran Brompy, un graduado de Yale, por 25.000 dólares. Esta fraternidad es fundada por Prescott Bush. Otra versión dice que en realidad Durazo la enterró en el rancho Salaices. Sin embargo, nadie tiene la certeza de la localización de la cabeza del centauro del norte. Todos son rumores que contribuyen a la leyenda tan trascendente de este personaje. A Pancho Villa se le consideró por mucho tiempo ser un bebedor empedernido, pero en realidad no le gustaba el alcohol. Tanto le disgustaba que llegó a condenar a muerte a sus oficiales borrachos y en algunas ciudades que tomaba ordenaba destruir la bebida de las cantinas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de la leyenda de Villa? ¿Cuál de estos personajes es tu favorito? Comparte tu opinión y platícame si esto te ha sorprendido. Ahora hemos aprendido nuevas cosas sobre la Revolución Mexicana. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y sigamos viajando juntos por la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!